Y ahora, aquí está. Un gran aplauso para don Luis Cambiaso, que lleva 38 años con nosotros, desde la primera Teletón. Así es, dos veces. Al principio venía su hermana, que lamentablemente falleció, y usted ha continuado con la tradición. Muchas gracias. Sí, sí. A T. Supremo. No, y nosotros encantados, porque hay muchos niños en Chile que necesitan esta institución. Así que no dejaremos dentro de lo posible de colaborar en todo lo que se pueda. Deseamos agradecer a toda la gente que ha preferido nuestros productos y hace posible esta donación de 350 millones de pesos de Supremo. Y superior, muchas gracias. Muchas gracias, 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 gracias. Démosle un gran aplauso ahí. Ahora tenemos otra modelo que nos faltó, el corazón se nos fue, llegó tarde usted con el corazón, venía con el corazón muy abajo. Ahí, ahí se lo entregamos. Bueno, estas 27 horas siempre comienzan con una cierta dificultad, porque al principio como que nos tenemos que enrielar. Gracias.